Jeep 40 Los 40 Las carreras ya no serán sobre el asfalto La Drone Racing League, una liga de carreras aéreas Donde usa drones de alta velocidad Construidos por la misma compañía Donde compiten con personas de todas partes del mundo Dando a conocer sus habilidades como pilotos Hasta ahora solo se han llevado dos carreras a cabo Y se espera muy pronto la tercera Así que los drones son el futuro Jeep 40 Los 40